Pues sobre esta situación en el contexto internacional de la guerra en Ucrania, también de esa escalada de la tensión en Corea del Norte, vamos a hablar con Jesús Manuel Pérez Triana, que es analista de Defensa y Seguridad. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, en uno de sus últimos mensajes a la nación rusa, Putin lanzó una advertencia, dijo literalmente, lo voy a leer, aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los vientos predominantes pueden girar en su dirección. ¿Hay que tomarse en serio esta amenaza nuclear de Moscú? Pues sí, la diferencia entre Occidente y Rusia es que dentro de lo que es la doctrina militar rusa se contempla el uso de armas nucleares, no cuando hay un enemigo que está usando las armas nucleares en primer lugar, sino que ellos se reservan el derecho de usarlas en cualquier tipo de guerra, incluso las convencionales, si peligra la integridad de Rusia. Entonces, desde que Vladimir Putin anexionó los territorios conquistados de Ucrania y ahora los considera que son tan rusos como el centro de Moscú, pues esto nos pone en la tesitura de que si los avances ucranianos llegan a esos territorios que ahora Moscú considera parte de la federación rusa y en una situación nada más de pérdida de la iniciativa y una movilización que tiene todos los aspectos de que sea un desastre, pues Rusia se podría ver en una situación de desesperación, de ver que la guerra está irremediablemente perdida y llegar a este último recurso de las armas nucleares. ¿Con qué armamento nuclear cuenta Rusia? Es una potencia mundial, ¿no? Rusia es ahora mismo el país del mundo con la mayor cantidad de cabezas nucleares, pero hay que diferenciar entre las armas estratégicas, que son misiles que atraviesan continentes y arrasan ciudades, pero esas son las armas estratégicas para mantener un equilibrio con Occidente, y luego están las armas nucleares tácticas, que son armas con un alcance y una potencia limitada que se utilizan para atacar objetivos muy concretos, como podrían ser bases militares, concentraciones de tropas, y eso sí, a pesar de la irracionalidad de la guerra nuclear, siempre se considera que ahí se habla de una escalada, se empezaría primero con ese tipo de armas nucleares, y en el caso de las USA, pues posiblemente sería para destruir algún objetivo militar ucraniano y poner las cartas sobre la mesa, decir, bueno, pues yo estoy dispuesto a esto, ustedes ya, pues bueno, nos sentamos y negociamos, o yo voy a seguir escalando y empezar a subir, pero bueno, todavía tendrían que pasar muchas cosas para llegar a esa situación de tanta desesperación, están pasando muchas cosas en Moscú y vamos a ver qué pasa en el campo de batalla. Ha dicho Putin que Rusia cuenta con diversos medios de destrucción y que en algunos componentes son más modernos que los de la OTAN. ¿Es esto así? ¿Cuál es el armamento nuclear de la Alianza Atlántica? ¿Quién tiene más potencia? Pues en cuanto a cabezas nucleares, simplemente por cantidad Rusia. Bueno, ellos son conscientes de que la tecnología occidental es mucho más avanzada, sobre todo en la guerra convencional y en todos los aspectos, y por eso han intentado compensar esa debilidad en armamento convencional, y lo estamos viendo en esta guerra, todos los problemas, no solo ya, bueno, de desarrollo tecnológico, sino estructurales del ejército ruso en cuanto a corrupción, liderazgo, moral, doctrina. Entonces, Rusia ha concentrado sus recursos en el desarrollo de las armas nucleares. Y bueno, y encima, además, es consciente de que Occidente ha desarrollado sistemas de defensa de misiles antimisiles, y por eso han intentado desarrollar armas que, pues, aminoren esa ventaja occidental. La verdad que como nunca se han probado en el mundo real, pues no sabemos si esos sistemas antimisiles occidentales son realmente eficaces, ni tampoco sabemos si en el llegado a la hora de la verdad, el armamento nuclear ruso está en perfectas condiciones y cumpliría su papel. Hemos visto mucho material ruso teniendo auténticos problemas. Entonces, estamos dentro siempre del terreno de la teoría, y esperemos que no tengamos que descubrir la práctica. ¿Hay alguna forma de protegerse de un ataque nuclear, o al menos de minimizar los daños? Ayer, por ejemplo, en la cumbre hispano-alemana, no se habló de ese escudo antimisiles que plantea Berlín, pero Alemania sí que dijo que lo está preparando. Sí, y además España se va a sumar. Teniendo en cuenta los medios, las capacidades de Europa, estaríamos hablando de un escudo antimisil que fuese capaz de frenar un ataque pequeño de, vamos a suponer un ejemplo de un país como Irán, que tiene unas capacidades limitadas frente a Rusia, que es el país que tiene la mayor cantidad de alcabezas nucleares, pues estaríamos hablando de un escudo que protegiese frente a un ataque limitado. Es decir, por ejemplo, como un ataque con armas nucleares tácticas, que es la que ahora se está planteando que podría suceder. Pero aún así, digo que ante ese chantaje nuclear de Rusia, que lo que está diciendo es, la guerra no está yendo bien para mí, ojo que yo podría recurrir a esto, si no se me da lo que yo quiero, bueno, pues vamos a ver si Occidente le da una respuesta seria y firme, porque hay toda una panoplia de recursos, no solamente que entren en la guerra nuclear, y sobre todo, viendo el descontento que hay en Rusia, todavía pueden pasar muchas cosas en Rusia antes de que Vladimir Putin llegue a esa opción. Es decir, incluso, bueno, estamos adelantando acontecimientos, pero el descontento que se va a ir acumulando en Rusia, dentro de lo que es la sociedad, y sobre todo de los halcones, que no están nada contentos con la marcha de la guerra, pues todavía, es decir, estamos todavía en el primer daño de una larga escalera, hasta que lleguemos a la situación extrema de una guerra nuclear. ¿Cuál está siendo la clave desde la táctica militar para que Ucrania esté logrando recuperar tantos territorios hasta ahora ocupados por Rusia? Pues aquí había que combinar los dos elementos. Uno es las ventajas ucranianas, que han modernizado a toda prisa su ejército, y estamos hablando de modernizar los materiales que están recibiendo de Occidente. Bueno, hay muchos de segunda mano, no es tanto la calidad del material, sino todo lo que hemos modernizado en cuanto a doctrina de empleo, entrenamiento, formación. Y luego hay una serie de armamentos clave, que son los proyectiles guiados de artillería, los cohetes de largo alcance y alta precisión, que les han ayudado mucho en los duelos de artillería con Rusia. Además, esos, por ejemplo, los cohetes, los famosos Haimars, que son los cohetes de largo alcance y de extrema precisión, les han permitido destruir depósitos de municiones y concentraciones de tropas con una precisión enorme y que han dañado mucho la logística rusa. Pero luego habría que tener en cuenta no solamente las virtudes del ejército ucraniano, que está contando con el apoyo de inteligencia occidental, con esos armamentos de largo alcance y de extrema precisión, y con todo el entrenamiento, la formación, el asesoramiento de Occidente, sino que hay que tener en cuenta todos los problemas estructurales del ejército ruso, el atraso tecnológico, la corrupción, los problemas de moral y liderazgo en un país que está invadiendo a un vecino y, por tanto, la motivación no es la misma del ucraniano que defiende a su tierra, de un ruso que está allí en una guerra de agresión imperialista. Y, bueno, aparte los problemas de mando y liderazgo ruso, que son muchísimo más ineficiente y rígido e ineficaz que el ucraniano. O sea, hay una larga lista de elementos que son las virtudes rusas y los defectos... las virtudes ucranianas y los defectos rusos. Dice Moskou que ya ha reclutado a los 200.000 reservistas para la guerra. ¿Cómo puede afectar esto, la evolución del conflicto? ¿Qué impacto puede tener sobre el terreno de batalla? Bueno, pues en esta larga lista que dije de virtudes ucranianas y defectos rusos, pues el reclutamiento y el envío de muchas tropas solo soluciona uno de los problemas rusos, es que han sido las enormes pérdidas que han tenido en combate desde el 24 de febrero y que tienen serios problemas de personal. Y por eso, por ejemplo, hemos visto una rápida ofensiva en Kharkiv, en el noreste del país, gracias simplemente a que las fuerzas rusas están ya muy debilitadas y tenían muy pocos hombres en el campo de batalla. La cuestión es que a Rusia se le plantea un dilema. O rápidamente manda a estos reservistas para tratar de tapar huecos sin darles la formación ni la preparación ni el entrenamiento suficiente, a pesar de que sean reservistas que supuestamente hicieron el servicio militar en su momento. Y entonces, o eso, los lleva rápidamente al campo de batalla sin preparación y los usa como carne de cañón, o Rusia se plantea pues darles una formación, un entrenamiento, que calculaban el otro día en la televisión rusa, que llevaría dos meses, pero en esos dos meses pueden pasar muchas cosas en el campo de batalla. La verdad es que con todos estos problemas que he mencionado de Rusia, simplemente poner más carne de cañón sobre la mesa en el campo de batalla no parece que sea la solución militar a los problemas de Rusia. Pues Jesús Manuel Perestriana, analista de Seguridad y Defensa, gracias por habernos ayudado a comprender mejor las claves de esa amenaza nuclear y de la evolución de la guerra en Ucrania. Buenos días. Buenos días y encantado. Hasta la próxima.